¡Hola! Regresamos con un nuevo tutorial de Buforia y esta vez usaremos una tecnología que permitirá utilizar objetos reales como marcadores 3D. De esta manera, una taza, un micrófono o una cerámica, como por ejemplo este toro, será el trigger que activará nuestra experiencia de realidad aumentada. Quédate hasta el final de este video que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Esta tecnología se llama Model Target y permitirá reconocer y rastrear objetos basándose en la forma de estos. Existe todo un proceso estructurado y efectivo para lograr un buen resultado, porque además Buforia tiene un software especial llamado Model Target Generator. Esto será de vital importancia. Entonces, para trabajar estas experiencias necesitamos dos cosas. Un objeto 3D y el Model Target Generator. En la página web hay un tutorial simple sobre cómo escanear con Polycam. Yo usaré esta app porque considero que es una de las más estables y que genera muy buenos resultados. ¡Manos a la obra! En la página oficial descargaremos el Model Target Generator, MTG para los amigos. Ingresamos aquí y descargamos la última versión para Windows. En mi caso será la 10.3. Esperamos que se instale por completo. Cuando abras el programa, loguéate con tu cuenta de Buforia y estarás listo para importar el modelo 3D. Esta es la pantalla principal del programa. Es bastante sencilla y fácil de manejar. Ahora vamos a crear el modelo. Para este ejemplo, yo usaré Polycam en modo foto y no usaré LiDAR. Elijo este objeto porque tiene una forma interesante. Quizá objetos pequeños no funcionen tan bien. Como sabes, debemos tomar varias fotos en todos los ángulos posibles. Lo procesamos como objeto. Esperamos un poco. Y este sería el resultado. Recortamos para tener un objeto limpio. Ya está. En tu cuenta web de Polycam, podrás trabajar mucho mejor. Exportamos este modelo como OBJ. Regresamos a Model Target Generator. Hacemos clic en Create New Model Target. Importamos nuestro archivo OBJ de Polycam. Le ponemos un buen nombre. E indicamos en qué carpeta estará ubicada nuestro resultado. Seguimos los pasos. Indicamos la correcta escala. Seleccionamos que el tracking será por default. Llegamos a una parte crucial. El Guide View. Aquí habrá dos formas de trabajar. La forma tradicional y la avanzada. Esta última es la más completa, pues permitirá que nuestro objeto pueda ser trackeado en todos los ángulos posibles de manera automatizada. En mi caso, yo usaré la opción Full360. Si usamos esta opción, tendremos que tener en cuenta que es de pago. Si usamos el Guide View tradicional, tendríamos que elegir en qué ángulo del objeto se va a visualizar la experiencia. Esta opción también es válida. Te la recomiendo y además es mucho más fácil y rápida. Usar Full360 te da un beneficio muy interesante, como podrás ver en este gráfico. Generamos la sesión de entrenamiento. Ahora pasará más de dos horas para tener el resultado final. Listo, lo exportamos. El programa nos dará un Unity Package. Listo para utilizar. Ahora sí, vamos hacia Unity. Nosotros vamos a trabajar sobre la base de mis tutoriales anteriores de Bufforia. Te recomiendo bastante que revises la instalación, el setup y la conexión con la librería. Te dejo el link a mi tutorial base en la parte superior. Aquí nos quedamos en el último tutorial, donde explicamos cómo importar un video MP4 para las experiencias de realidad aumentada. Recuerda que debes tener una licencia de Bufforia para que funcione tu app. Ya sabes que puedes volver a instalar tus otras escenas cuando quieras. Borramos Image Target. Luego, vamos a hacer clic en Import Package. Y aquí agregaremos nuestro archivo que generamos con el programa de Bufforia. Listo. Acá podrás darte cuenta que está nuestro modelo 3D y otros archivos relacionados. Ahora, en la jerarquía, agregaremos el Mother Target. Aquí debe aparecer tu modelo 3D. En mi caso, yo ya he generado varios anteriormente. Por eso aparecerán otros archivos. Como por ejemplo, este micrófono. Cambiamos el Database y seleccionamos el Toro. Se podría decir que ya hemos creado la experiencia inicial. Ya estamos listos para agregar efectos, imágenes y otros objetos 3D. Yo crearé un simple cubo. Este debe estar dentro de la jerarquía del Model Target. Puedes hacer todos los ajustes necesarios. Como paso final, en Build Setting debes elegir la escena adecuada. Luego, en Player Setting debes cambiar el nombre del Product Name. Recuerda hacer una correcta configuración en este punto. En mi primer video expliqué todo el detalle. Ahora sí, vamos a compilar. Listo. Vemos como el Toro activó la experiencia. Y el cubo se posiciona arriba correctamente. Lo único malo es que no se ve tan realista. Debido a que le falta la oclusión. Pero eso tiene arreglo. En Model Target, hacemos clic a Add Occlusion Object. Esto permitirá que el modelo 3D y los otros elementos generen una ilusión de interacción. Agregaremos otro objeto como una esfera. Así podríamos ver cómo funciona muy bien la oclusión. Ahora sí, vamos a compilarlo. Ahora se ve mucho mejor. Mira cómo la oclusión hace su trabajo. Logra un buen efecto. Genial, ¿verdad? Sigue experimentando y generando experiencias potentes como esta. ¿Qué te parece? Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!